Pachete, tenera cola grande y esta al arcodo puede Muevelo, 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 muevelo Chete, este movilito es el Muevelo, 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 mueve la tajera Ven, en la cola grande y en el tapaz o la огромa Muevelo, muevelo, mueve la tajera Muevelo, hasta abajo, mu térmelo Muevelo, hasta abajo, mu térmelo Muevelo,altet él porque él pas Bebé Venga, ganchero, pumvero, levantelo brazo Móvate tu rote y me ambazo Venga, muchino, pumelo, levante tu rote y me ambazo ¡Gracias!